Una fuente de entero crédito reveló a CDN que Tony Peña Guava habría solicitado el pago de 15 millones de pesos al presidente del partido revolucionario dominicano para quedarse en la organización. Esa misma fuente reveló que Peña Guava habría negociado con Luis Abinader retornar al PRM en un acuerdo económico y que se le designara como coordinador nacional de campaña de Luis Abinader. Veamos el reporte que preparó en ese sentido Juan Reyes. La fuente también reveló que el retorno de Peña Guava al PRD en el 2015 conllevó que el presidente de ese partido Miguel Vargas Maldonado le prometiera una diputación nacional que ahora ocupa a su esposa, un vehículo y una cuota económica por mes. Al ser preguntado en el programa El Sol de la Mañana sobre si entregará la diputación, Peña Guava dijo que no porque nadie le devolverá todo el dinero que gastó en campaña interna, lo que confirmaría que las diferencias con Miguel Vargas Maldonado no serían políticas, sino económicas. ¿Tú sabes cuánto gasté yo ahora en mi precandidatura presidencial? Donde gastaba solamente todos los meses 7, 8 mil dólares solamente en redes sociales. Un lanzamiento costó un millón de pesos. Vehículos que compré para la campaña. 150 mil pesos semanales gastando en política. Anuncio por más de dos millones de pesos. Métale el api a eso, ¿quién me lo va a devolver? Entonces yo digo, ¿está bien? ¿Debole vuestra diputación? ¿Debole meterme todo el dinero que yo gasté? Tony confirmó que regresará nuevamente al PRM al señalar que tenía un plan A y un plan B, aunque no dijo a través de cuál grupo llega a esa organización. CDN supo que habría hecho un acuerdo económico con Luis Abinader y que también será designado como coordinador nacional de campaña del aspirante presidencial. Yo soy un político de los pies a la cabeza. Así es que tú, como tú sabrás, tenía plan A y plan B. ¿Cuál es tu plan B? No, yo anuncio formalmente que la semana que viene yo entro al partido revolucionario moderno con miles de PRDistas. ¿Con Luis Abinader o con Luis Abinader? No, eso se sabrá después, no te preocupes. Entramos institucionalmente. Hasta CDN también llegó la información de que la dirigencia del PRD tenía previsto expulsar a Tony Peñaguaba en la Convención Nacional de Dirigentes de este sábado y que no lo había hecho antes porque debía esperar la decisión del Tribunal Superior Electoral respecto al recurso que éste había encobado. Juan Reyes, CDN.